¿Sabes? Que pienso que lo que me mueve es lo que hago. Es mi trabajo. Lo que más me mueve es crecer, pero crecer ayudando a todo mi equipo. Me encanta trabajar por metas y me encanta cumplirlas. Me motiva a salir a trabajar, salir a llevar bienestar, salir a cumplir sueños con todo mi equipo de líderes. Mi negocio Yus me hizo descubrir que tenía la oportunidad de darle sentido a la vida de otras personas, ayudarlas en su crecimiento, poder ser yo también cada día una mejor persona. Hola chicas, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a probar esta mezcla maravillosa de aceites esenciales. Esto te puede ayudar a liberar las tensiones acumuladas del día. Yo trabajé en una compañía de seguros. Yus llegó a mi vida en un momento muy crítico. Significó muchos cambios. Fue justo en el momento que yo me separé. Yo tenía que tomar una decisión de reinventarme. Llegó transformándome, dándome seguridad. Durante mucho tiempo pensé que no era buena en nada. Es verdad. Y ahora me doy cuenta que esto es lo que me gusta, que esto es lo que me apasiona y lo que me encanta hacer. Quiero dejarle a mis hijas, a mis cuatro hijas, el legado de que se sientan que cuando ustedes encuentren su fortaleza, la persigan y así persigan sus sueños. La felicidad viene por añadidura. Mi familia, Yus, mi trabajo, mis ganas de crecer, las ganas de ayudar, todo está sincronizado. Es como si estuviera concatenado. Yo creo que además de capacitar a mis chicas, lo más importante es ayudar a las personas. Mira, por ejemplo, aquí me ha enviado a Vale un video de Agustín, que ha utilizado los productos Yus, que es su hijito, y ha podido descansar mejor tanto ella como él. Imagínate, trabajar en algo que te da la posibilidad de crecer y ayudar a las personas es algo que realmente da sentido a tu trabajo. Tengo muchísimos sueños. Uno de ellos siempre ha sido el poder manejar en libertad mis propios tiempos. Poder tener esa libertad de estar con mi familia al mismo tiempo que manejo mi negocio. Eso es maravilloso. El poder viajar, el poder estar, sentirme siempre libre. Es increíble cómo siento que los dones, los dones que Dios me dio con el trabajo que estoy dando, con lo que a mí me gusta hacer, tiene mucho que ver entre sí. O sea, el sentirme libre de hacer eso que yo tanto amo y que disfruto, es lo que siempre he querido tener. La pasión y la fuerza interior con la que hagamos las cosas. Eso, en efecto, le da sentido a mi vida. Esa fuerza la heredé de mi mamá, que es así, bien valiente. Me emociona saber que uno puede ayudar a las personas a cambiar su vida. Cuando uno ama, lo que hace, se transmite. Mi propósito en la vida yo siento que es ayudar a los demás a través de las terapias complementarias y naturales, usando productos naturales y en Yus encontré esa posibilidad. Me permitió dedicarme por primera vez en 45 años a lo que me gusta. Me descubrí en una faceta nueva, ¿no? Y me apasiona. Descubrí que esto me apasiona, nunca imaginé que me podría dedicar a vender cremitas. Y para eso, la verdad, es que tuve que vencer muchos juicios de valor, empezando por los propios. Dejar mi carrera de inmunomatóloga y dedicarme a pleno, porque esto me apasiona, me desafía. Para mí la familia es algo importante, por no decirlo más importante. El poder despertar a mis hijos todas las mañanas y llevarlos al colegio, para mí es algo que no tiene precio. Es invaluable. El estar. Porque, perdón, soy feliz haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, pero por sobre todas las cosas, el gran cambio en mi vida fue abocado a mi familia, a poder estar con ellos. Así que sí, le dio un cambio muy significativo a mi vida. Todos tenemos un propósito, un sentido en la vida, algo que nos mueve. Just, activa ese talento que tienes dentro y te propone una forma de vida en donde eso que te gusta hacer, se une con tus ganas de crecer y tus ganas de ayudar a los demás, para darle sentido a todo. Porque hemos descubierto que cuanto más conoces tu sentido y usas tus energías en cosas cercanas a él, más plena y feliz te sentirás. Cuando abras tus ojos cada mañana, sentirás que vas en el sentido correcto. Just, en todo sentido.